Hola gente de youtube, yo soy el fan coleccionador y hoy le vamos a hacer una reseña a este Remanent Stone Trooper de la Vintage Collection. ¡Corre la intro! Bueno, aquí podemos ver el arte de nuestro Stone Trooper de Remanente Imperial. Que si no me equivoco los podemos ver en la primera temporada de Mandalorian, espero estar en lo correcto. Aquí arriba dice Remanent Stone Trooper y acá más arriba dice Star Wars de Mandalorian, que es la serie a la que pertenece. Vamos a ver al Stone Trooper en su burbuja de plástico con su blaster, que aquí le voy a dejar el nombre. Aquí en la vuelta podemos ver las precauciones, lo voy a pintar. Aquí podemos ver las otras figuras de la wave, que es de Mandalorian, que si lo tengo, si quieren les puedo hacer una review. Caradun, que no la tengo, el Remanent Stone Trooper que está aquí, el Clon Trooper fase 1 del episodio 2 Repack, que no lo tengo, el Jawa, el Shout Trooper, el Seed Trooper y la princesa Leia de Yavin en la prevención. Esta es la Vintage, 165 y esta yo la compré en Ripley, que para los que sean acá de Chile, esta es una tienda que, con una multitienda, que me costó 22.990 pero me hicieron un descuento y al final me costó 13.000 pesos. Ahora vamos a sacarle su empaque, ya la tenía previamente abierta, solamente la puse aquí para la review. Vamos a sacarle su burbuja, pero está enfocando. La verdad no sé qué le pasa a mi cámara, que no quiere enfocar. Aquí está enfocando, vamos a ver todos los detalles de suciedad y óxido, podría decir. Aquí está su blaster, que está corto con un scotch. Vamos a sacar al Strip Trooper. Aquí está. Vamos a sacar su blaster. Aquí está. Ahí salió. Vamos a sacar esto aquí. Aquí está aquí. Aquí está su blaster. Aquí le voy a dejar el nombre. Aquí le voy a dejar una imagen del blaster real de los Strip Troopers para que lo puedan ver. Vamos a ver. Aquí podemos ver que tiene un detalle. Color plateado. Y aquí tenemos la figura. Está muy buena. Está muy buena. Vamos a hacer una comparación. Vamos a sacar un poquito la cámara. Remanente Strip Trooper de la Vintage de 2019 creo. No sé. Aquí tenemos un Strip Trooper OTC o Original Trilogy Collection. Si podemos compararlos. Esta cámara no enfoca. Ahí está. Aquí podemos ver la diferencia del casco. Este para su época está bien pero este le da mil patadas. Pero igual está bonito. Estamos viendo los términos de escultura. También. Este yo le corté la funda de la pistola. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. les voy a dejar aquí un pequeño stone motion para que puedan ver las articulaciones de este stone truco con el stone motion